Fuga, 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 fuga y seguimos Corre mi sabor, colócate una mía y colócate una llave ¡Sóla, no! Y vaya, y vaya, y vaya, una ¡Sóla, Sóla! ¡Sóla, no! ¡Sóla! ¡Ey, ey, ya no! ¡Sóla, no! ¡Sóla! ¡Sóla, no! ¡Sóla, no! ¡A ver, cómo va a ser la Chona, la Chona Challenge! ¡Ay! ¡Sóla, no! ¡Gracias! Contará la historia que nos vamos a personar Todo lo conoce con el apodo de Chona Todo lo conoce con el apodo de Chona Su marido dice que no se quise con el día Diario malo baile si se compra una botella Diario malo baile si se compra una botella En el canote yo con la primera canción Y la chanare con la luz ya bailador Y la chanare con la luz ya bailador La tinta la mañana y la empieza a calentar La boda de Chona le tengo a igualar La boda de Chona le tengo a igualar La chanare se mueve, hay un busquilito Que baila el de todo, nunca le se corta Y la chanare se mueve, hay un busquilito que Que baila el de todo, nunca le se corta Y la boda de Chona le sigue Y va a la boda de Chona, sube, sube Y la chanare se mueve, sube, sube Y la chanare se mueve, sube, sube Y la chanare con la luz ya bailador La boda de Chona le tengo a igualar Todos nos conocen con el apodo de Chona Todos nos conocen con el apodo de Chona Su Pawlín lo dice, ya no sé qué hacer pa' qué y 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 no votan sin acaban de gol en este viejo en este viejo y el cambio con mi arrepentido un rendición y la toda hora y no descansar de bailar porque no escuchan la murmura de trinidad y moca en su sol que ti si va a bailar sinigo, sinigo, eh, eh todo revivindo también sinigo, eh, eh todo revivindo también ¡Gracias! 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 Si necesita de mi, por el amor y que me entiendes Pero aquí bonita está bañándose, abarreciéndose en verdad Ay, yo sufro la pena de vivir sin tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si amarillo se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si amarillo se fue? Y seguimos el suelo ¡Zapateles! ¡Zapateles! ¡Ven así somos! ¡En la tole puede! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chule, chule, chule! ¡Ensayando, ensayando! ¡Ven, en la to! ¡Ya no me lleven! ¡En la tope hasta Buenafuantía! ¡Sole, sole! ¡Eso, eso! ¡Guata, neri, bolsú! ¡Ruli, ruli, bolá! ¡Guata, neri, bolsú! ¡Ruli, ruli, bolá! ¡Guata, guata, neri, bolsú! ¡Guata, guata, neri, bolá! ¡Guata, guata, neri, bolsú! ¡Guata, guata, neri, bolsú! ¡Si tú quieres bailar! ¡Sopa de caracol! ¡Guata, neri, bolsú! ¡Ruli, ruli, bolá! ¡Eso! ¡Guata, neri, bolsú! ¡Ruli, ruli, bolá! ¡Guata, neri, bolsú! ¡Guata, neri, bolsú! ¡Si lo que quieres es bailar! ¡Si lo que quieres es bailar! ¡Si tú quieres bailar! ¡Sopa de caracol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!